Como bien lo decía Oliver, yo regresé en el mes de enero a la Ciudad de México a Radica después de como 6 años fuera con una idea muy concisa, la creación de la primera orquesta nacional que congregara o que uniera a 20 de los mejores músicos del país provenientes de, por ahora tenemos como más de dos estados, Oaxaca, Coahuila, Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Distrito Federal, Veracruz, etc. Y bueno, cada uno de estos exponentes, más o menos el perfil es que tienen entre 18 y 30 años, son músicos muy jóvenes pero con trayectorias importantes cada uno de ellos, la mayoría de ellos están graduados de las escuelas más importantes del país, como el Preservatorio Nacional, como el Espacio de Música, la Escuela Nacional de Música y bueno, esto, creo que mucha gente, o sea hay un surgimiento muy muy fuerte del jazz, un resurgimiento en el país, lo estoy viendo, personas como Oliver que son los productores que están haciendo que este movimiento tenga más fuerza, entonces era necesario de cierta forma darle una estructura, ¿no? porque músicos buenos hay muchos en este país, muchos de cada parte, cada rincón de la república, pero no había hasta el momento, o sea era como muchas cosas son en el país de individualismo, ¿no? tenemos gran futbolista, tenemos gran científico, tenemos un gran periodista, pero no tenemos grupos, ¿no? como que el mexicano no era tan bueno para hacer cosas unidos, y entonces yo lo vi en el jazz, ¿no? tenemos un Antonio Sánchez en Nueva York, tenemos un Marcanderud en España, entre otros, pero para mí es muy importante, uno de los conceptos primordiales de esta música, que es la inclusión, ¿no? en este concepto, y es una de las razones de por qué me enamoré del jazz, es porque es algo que hay que hacer en comunidad, ¿no? para el beneficio de los artistas y también para el beneficio, evidentemente, de los espectadores, entonces bueno, por todas esas razones, fue que me di a la tarea, ¿no? de trabajar durante dos años, haciendo una maestría en Europa enfocado en la escritura, en la composición, en el arreglo, para poder aportar ese trabajo que es enorme porque es un trabajo de mucho tiempo, ¿no? y hacer un proyecto bien organizado que no solo, o sea, que incluyera evidentemente elementos como la improvisación, que existe en el jazz ritmos, mezclas, ¿no? fusiones, pero que hubiera esta estructura desde el principio, desde el proyecto, desde la música hasta, hasta llevarlo a cabo con 20 músicos, que no es nada sencillo y bueno, hoy por hoy, pues estamos muy contentos de estar presentando el primer disco de la orquesta en el cual Oliver es uno de los coproductores, ¿no? él está muy interesado por hacer crecer este tipo de proyectos en el país así que, bueno, música original arreglos originales y emprendemos, emprendimos estamos dando un concierto en el Centro Nacional de las Artes en la Ciudad de México hace doce o tres semanas una gira entonces vamos a estar en muchas sedes en el país y bueno, muy contento de estar aquí el 2 de agosto, ¿no? presentando en este increíble auditorio la Orquesta Nacional de Jazz para todos los hidalguenses ¿Cuántos músicos conforman la orquesta? somos 20, incluyéndome a mí, que soy el director, ¿no? 20 músicos y también tenemos producción ¿Cuál es el repertorio que va a traer la orquesta? el repertorio que vamos a hacer aquí vamos a hacer parte del nuevo disco y hay algo muy interesante también de esta orquesta que se está impulsando no solamente proyectando a todos estos jóvenes músicos que ya son una realidad son una realidad, son buenísimos y están tocando por todas partes sino que también estamos impulsando a la creación yo estaba un poco... hay algunos proyectos en el país ustedes los conocerán seguramente que... es muy comercial lo que hacen muy comercial, compran arreglos los están en Estados Unidos o de donde sea y los tocan, ¿no? entonces yo decía pero por qué mejor no hacer nuestra música, ¿no? si somos capaces de hacerlo o sea, creo que habemos por lo menos unos 15 compositores en este país, ¿no? o más entonces me puse a hacer como una búsqueda y resulta que hay mucho más que eso así que toda la música que hacemos con la orquesta es nuestra, de compositores vamos a hacer música de Alan Fajardo vamos a hacer música de Nacho Alcántara de Roberto Berastegui, de Ilan Barlavi de tu servidor de Inés Velasco es una compositora mexicana de Jalisco que ahora es muy importante en Boston en Estados Unidos y eso vamos a presentar, ¿no? para este concierto ¿qué puede esperar el público? ¿qué esperan ustedes de esta presentación en el festival? bueno, estamos muy emocionados ya que platicando con Oliver me ha comentado que la respuesta del público hidaliense ha sido muy, muy buena, ¿no? para este festival así que de mi parte como director de este proyecto bueno yo estoy muy emocionado de compartir esto con el público estoy seguro que lo van a lo van a recibir muy bien y lo van a apreciar, ¿no? que eso es algo eso es una sorpresa que nos hemos llevado a los últimos conciertos que como es algo tan novedoso la gente no sabe bien lo que va a escuchar, ¿no? tiene una cierta expectativa a mí me gusta dejarlo así como una sorpresa pero ya cuando lo ven y lo están presenciando yo veo la emoción de la gente es como es que eso nunca lo hemos visto, ¿no? así que creo que se van a llevar una sorpresa de ver el orquesta nacional por primera vez me ha ido algo, ¿no? otra pregunta referente a esto ¿cómo enfrentan ustedes esa sorpresa en el seguimiento del público ante su presentación? ¿cómo qué, perdón? ¿cómo enfrentan ustedes la sorpresa que tiene el público sobre su presentación, sobre su desenvolvimiento? bueno, cada estado y cada público es muy distinto, ¿no? eh así que no sé, por ejemplo, te cuento el otro día tocamos en Tepic Nayarit en un teatro muy bonito también y y la gente de allá no eh vaya para explicar eso sencillamente ellos no gritaban, ¿no? ¿no? sino ellos solamente aplaudían, ¿no? entonces para nosotros era muy emocionante porque el DF, por ejemplo son bien gritones, ¿no? como que siempre tenemos que adecuar un poco al público justamente eh y pero para nosotros lo más importante es la música que estamos haciendo, ¿no? creer ese ambiente ese misterio de ¿sí? la creación de lo que es la música, ¿no? es un evento que pasa cuando cuando tú interpretas un instrumento así que es algo que que es mágico, ¿no? porque no sabes muy bien la respuesta de la gente entonces en el caso de Hidalgo yo no sé cómo yo he venido a tocar unas veces pero jiji vamos a ver cómo es la gente, ¿no? jiji vamos a tocar con Chetaco o no, vamos a tocar aquí en el en el auditorio no, 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 digo la otra vez que viniste a tocar eh toqué no, no, no no me acuerdo en un auditorio pero no me acuerdo no era este no era este, este es nuevo, ¿no? Chetaco porque eso debe ser sí ha venido acompañando a otros proyectos, ¿no? sí, ha venido ya tiene como 6 años exacto pero en esta ocasión, bueno, este pues sí, no, el público realmente está de espera en el festival, ¿no? claro porque se han llevado grandes sorpresas en las en las últimas ediciones, ¿no? este este proyecto de la Orquesta Nacional es precisamente el nombre lo dice la Orquesta Nacional de Jazz de México pues es de todos nosotros, ¿no? claro es de ustedes es de la gente y como si fuera la selección de fútbol nacional pues esa es la selección nacional que hizo el director técnico de los jóvenes talentos músicos y que el piojo del jazz sí el piojo del jazz y bueno yo lo percibí en el Centro Nacional de las Artes cuando se presentó el disco asistieron arriba de dos mil personas y pues la gente igual muy sorprendida, ¿no? entonces yo ya soñando y viendo ya yo estaba percibiendo ya las caras de la gente que que va a estar aquí o que primeramente Dios este 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 este